Broncano recordó su casting fallido para ecuando a Jorge Ponce. La resistencia cumplió este miércoles, 1 de febrero, cinco años de emisión y lo celebraron con Lorena Castel como invitada. La televisiva llevó globos para la fiesta, bailó y hasta se subió en monopatín por el escenario. Al sentarse en el sofá, la entrevistada se sorprendió por la cantidad de objetos que se encontró. Algo que comparó a zapeando, allí tenemos la mesa totalmente limpia y no nos dejan jugar con el bolígrafo, ni nada por el micro, confesó. También explicó que en el programa de la sesta hablan de muchas situaciones que ocurren en el de Movistar más. Algo que sorprendió a David Broncano que, en ese momento, confesó algo que no había contado, yo hice el casting para zapeando con Kike peinado. Podría estar allí y no aquí, bromeó refiriéndose a que no le llamaron pero el destino le llevó a presentar. Además, recordó que también Jorge Ponce estuvo enzapeando un verano y no le volvieron a llamar. Dijo entre risas y emitió una imagen de su compañero en la mesa del programa de A3 Media. Unos datos que Castel había olvidado y que le sorprendió confirmar. Broncano no perdió la oportunidad de preguntar a la invitada por el dinero que tiene en el banco. Tras haber participado en todos los grandes programas de nuestro país, no sé el dinero que tengo porque no me funciona la aplicación. Pero he llegado al punto en el que no miro los recibos a principios de mes. Tengo tranquilidad financiera. Pero sabes cómo es esto que a veces tienes mucho trabajo y otras menos, lamento. En cuanto a relaciones sexuales el último mes, no dio una cifra pero sí una idea, bastante y de buena calidad. Para finalizar, se despidió recordando que había trabajado con todos ellos, Broncano, Ricardo, Sergio Bezos, y que le habían hecho sentir como en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!